En su nueva faceta de empresario gastronómico Pico Mónaco hizo una gran apuesta en manantiales con su resto casa a Babel. Pero una malísima noticia empañó la temporada, la intendencia de Maldonado dispuso el cierre del local por múltiples infracciones. Según el diario uruguayo El País, la comuna tomó la resolución luego de comprobar que casa Babel fue sede de múltiples fiestas y eventos sin contar con los permisos correspondientes ya que solo está habilitado como establecimiento gastronómico. La notificación la firmó el gobierno de Enrique Antía y fue enviada a Mónaco en calidad de propietario del local. Allí se insta al cese de las actividades de forma inmediata. Las fiestas que se llevaron a cabo en Casa Babel aparecieron en las redes sociales. En Año Nuevo, Pico fue el anfitrión de un gran evento en el que blanqueó su regreso con Pampita y hace apenas unos días, la modelo celebró sus 41 con amigos en el resto, aunque los invitados se fueron luego a bailar a la disco tequila. La clausura se habría desencadenado por quejas de vecinos por ruidos molestos. Punto. La zona es residencial y de alto poder adquisitivo, y varios residentes se habrían movilizado con su reclamo para poder descansar en paz. Según el diario uruguayo, el incumplimiento de la sanción por parte de Pico está sujeto a una eventual acción penal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!